La venta de la Paz Fútbol Club a inversores de la Ciudad del Alto quedó frustrada. Los motivos los da a conocer Juan Negrete, dirigente azulgrana. Se ha hecho un análisis profundo con nuestro presidente que está fuera del país y él ha tomado la determinación de tomar nuevamente las hiendas del equipo. En el transcurso de la noche se le ha hecho la devolución en su totalidad de los 12 mil dólares. Los argumentos expuestos por la dirigencia del cuadro azulgrana no fueron del todo convincentes para los compradores, pero sí fueron aceptadas. Y bueno, al escuchar las explicaciones que le ha dado, no nos queda otra cosa que asimilarlo.